Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal Periodismo del Corazón de España. La noticia de que Patricia Pardo y Christian Galvez tienen una relación ha sido una auténtico notición. Los presentadores de Mediaset habrían encontrado el uno en el otro la persona perfecta después de haber puesto punto final a sus respectivos matrimonios. En el caso de la presentadora del programa The Art, fue en el año 2021 cuando decidió terminar con su relación después de 14 años de relación y dos hijas en común. Por su parte, Christian Galvez y Almudena Fid rompieron su relación después de 11 años juntos, por lo que ambos han dejado atrás matrimonios consolidados que parecían ser para toda la vida. Es quizás este nexo de unión lo que les ha unido de una forma tan repentina y, según han contado en Socialite, los presentadores se estarían conociendo pero ya habría una relación en ciernes. Desde el programa se han puesto en contacto con rostros conocidos y una de ellas ha sido Alba Carrillo, con quien también se relacionó a Christian Galvez tras su ruptura, ha sido sorprendente. Es una noticia super bomba pero es genial. En Telecinco surge mucho el amor, es un lugar de mucho amor, así que no me extraña nada. Son dos personas super cultas, muy interesantes y yo creo que sí pueden hacer una buena pareja. Muy unidos y felices, desde Socialite se han puesto en contacto con personas cercanas a la pareja, concretamente con una de las que les confirmó esta relación. Hasta el momento, Christian Galvez y Patricia Pardo habían llevado la relación en la más estricta intimidad pero parece que su amor está creciendo a grandes pasos, los que han podido presenciar este amor dicen que es increíble, que es fulminante como se miran, que están apasionados, que están viviendo con energía este comienzo, que se están conociendo. Gracias por ver el video completo. Por favor, haga clic en me gusta y comente su opinión para que podamos discutir juntos. Nos vemos en los próximos videos. Adiós.